Juanca, tu problematic bebé, esta vez junto a Baggiale Me reporto en tu zona, cada día maculona Por esta cuerpa tú te mudas a Barcelona La sandalia con blim, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto, ma, ¿qué tal se te da moverlo? Si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo Desde que me pego sé que quiere probarlo Los diamantes no le fían, sé que puede pagarlo Nene, soy una popieta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapiz El tema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo, en eso soy una mía Nene, soy una popieta en París En un Bima todo blanco, color crema y tapiz El tema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo, en eso soy una mía La sandalia con blim, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con blim blim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team No le bajan ni un porcentaje, ella es corriente pero de alto voltaje Aquí te traje algo pa' que te relaje Puesto pa' hacerle ese booty un homenaje Y pégate que quiero sentir tu equipaje Cuerpo de nuevo a meterle con coraje Tú tienes tu flow pero yo tengo el mío Tanto diamante que me descaló frío Acá arriba hace frío, que me congelo Patinando como en Disney sobre hielo Brillando como las estrellas en el cielo Y el piquete se mami, te lo cancelo Me acerco lentamente, la viro de frente Contacto frecuente, tu cuerpo lo siente A mí lo que me gusta es que eres independiente Distinta y diferente, follow me now Nene, soy una pop pierda en París En un Vima todo blanco, color crema al tapí El quema uno de hierba y otro más de hachí Si se trata de romperlo, en eso soy una mía Nene, soy una pop pierda en París En un Vima todo blanco, color crema al tapí El quema uno de hierba y otro más de hachí Si se trata de romperlo, en eso soy una mía La sandalia con bling bling, el piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling, el piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.